En este taller mecánico ya están trabajando con generadores de gas para evitar una sobrecarga de energía en Texas. Llevamos varios días por arriba de los 100 grados y regresaron los temores de los apagones ante un posible colapso de las plantas de energía. Tenemos esas compresoras que usamos con gas o podemos usar eso. La demanda eléctrica de Texas podría superar los 80 mil megavatios en una tarde, lo que superaría el peor escenario, por arriba de las demandas máximas de California y Nueva York juntos. Yo como residente de Texas estoy preocupada, estoy preocupada de tener cortes de electricidad y cómo eso va a impactar mi casa. Y así como yo, millones. En Filadelfia se declaró emergencia de salud por calor. En Nueva York se alienta a los residentes a permanecer en el interior para evitar estrés por las altas temperaturas. En 28 estados hay advertencias de calor extremo. En todo Texas hay en este momento al menos 10 incendios activos, pero otros 16 lograron contener los bomberos. En este estudio de Rumba Fitness en Ubalde han decidido suspender las clases durante el día. Número reducido de personas en la tarde. Para evitar también el congestionamiento, el calor, tiene que estar la gente lo más fresca posible. Aquí algunos consejos por si se va el aire acondicionado y quiere mantenerse fresco. Cierre cortinas y puertas, instale focos de bajo consumo, use el extractor de la cocina y trate de preparar sus alimentos temprano y a flama baja. Esta poderosa ola de calor está insoportable. Del piso se siente el vapor, en la cara el sudor y todos los días se rompe el récord. La gran pregunta sigue siendo si esto lo va a poder soportar la red eléctrica. En Ubalde, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video